Rafael Caro Quintero obtiene suspensión definitiva contra extradición a Estados Unidos La jueza Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado I de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva al exjefe y fundador del llamado Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, para ser juzgado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Sin embargo, esta resolución también puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República, por lo que corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma, revoca o modifica el fallo de la jueza. El pasado 29 de julio de este año, el Instituto Federal de la Defensoría Pública le designó a Caro Quintero un defensor público adscrito al Juzgado V de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Luego de aceptar y protestar el cargo, el litigante solicitó acceso al expediente electrónico, a las constancias de la demanda de amparo y a la suspensión de plano que un juez federal de Puente Grande, Jalisco, le otorgó a Caro Quintero.